¡Suscríbete! Vamos para allá Sin pensarlo dos veces, vamos Bueno, pues ya por fin he vuelto a llegar a la parte que no me he hecho Esta misión ya no me la he hecho, es la primera vez que la voy a hacer Por fin, qué ganas tenía, por fin Bueno Ya era hora, la verdad No sé qué decir, muy bien, esta vez me estoy quedando un poco en blanco ¿En el capítulo anterior qué pasó? En el capítulo anterior conocimos a Etemon, Tai encontró su emblema y poquito más El que no se acuerde, pues que se lo vea, ¿no? Bueno, los chavales están destrozados Están súper cansados de dar vueltas por el desierto este Y empiezan a hablar sobre la evolución, que claro que Tai les dice que se motiven Claro chavales, veníos arriba, Agumon nos protegerá Ahora mismo es el único que puede evolucionar a un nivel más, así que venga Agumon, ánimo Así me gusta chicos, venga vámonos A ver Voy a subirle un poco la voz Venga Y vamos a ver qué nos encontramos hoy Este capítulo ya lo he dicho, no lo he hecho Y estoy deseando hacerlo, porque a mí SkullGreymon me encantaba Bueno, pues venga, vamos a luchar antes de coger el ítem Perdonad por todo lo que he estado tardando en subir el vídeo anterior y el anterior del anterior O sea, los dos anteriores, para no quedar tan mal Lo siento mucho, pero he tenido que hacer el primero cuatro veces Y el segundo dos veces Pero bueno, ya por fin vuelvo a pasarme a la primera, espero Espero, estoy hablando muy pronto Vamos No merece la pena ni evolucionar con estos Joder Ya está Pues al final, no sé si lo dije o no, pero Al final lo estoy volviendo a hacer con el programa de siempre Lo que pasa es que lo he reconfigurado Que me ha costado lo suyo, porque estaba en inglés y yo de inglés Muy mal, la verdad, no os voy a engañar Nivel usuario básico Hello, how are you? Yes, no Can I go to the toilet? Poco más El chino, como veis, el japonés este se me da mejor Y pues nada, aquí seguimos Mira, un gacimón Me ha pillado Pues nada, así por lo menos que no tiene experiencia Porque yo creo que voy bastante mal de nivel Hace mucho que no me suben Y es que en una de las partidas que... En uno de los vídeos que he tenido que borrar, mejor dicho Pues tenía ya unos cuantos al 18 Y hago mamón en el 19 me parece Y al resto al 16 Y es que aquí... Al que más alto nivel tengo, le tengo al 16 Pues toma leche Y tú igual En tomón está en la mierda, macho Venga, que sí Otra vez Tío pesado Otra vez este también Pues nada, van de risas Pues toma Y tú igual Ya ves Menos zarpazos pegan tú Pues ya está Como dice aquí el Mendalerenda Nada, ni experiencia ni nada Estos tíos son unos mierdas Y pues nada Aquí seguimos En el famoso desierto este Que se encuentran los niños Olvídame Y tú igual Olvídame también Sí, sí Joder Bueno Pues nada Está habiendo acción En este capítulo Una mierda de acción Pero acción igualmente Está habiendo hostias Venga 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 Macimón Pacumón Y Gizamón Se han complicado mucho Al hacer los nombres Vamos a evolucionar Toma Este pobre Que no vale ni para tomar Por culo Yo creo que ya le tengo Bien equipado Y todo No lo sé Ya os miraré Nada Curo, curo, curo Toma hostia Ah que está envenenado Que Tentomón Está envenenado Pues ya está Ya no está envenenado Venga, venga Que me frío Vamos, vamos, vamos 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 coño Vamos Cazula, cura mediana Venga Venga Que buena pinta Vamos a darnos un bañito Vamos corriendo ya Bueno, venga Si descansaréis un poco Vale Este es que es muy duro No le hace falta descansar ¿Sabes? Este Para que descansen ellos Él no Pues Supongo que esas cosas que brillan Las tendremos que ir recogiendo Toma Arranca Venga Ahí sí Digo que supongo que las tendremos que ir recogiendo Porque en el capítulo Se ponen a Me he visto el capítulo hace un rato Y se ponen a buscar comida Para darle de comer A gumón Joe está agotado Otro ítem Y no sé si habrá más A ver Hola teca ¿Que os estoy dando un moño al final o qué? Pues solo se ha bañado gumón Yo no sé si habrá más objetos por aquí o qué Ah, si está mata aquí y todo Ah, mira Tela suave ¿Qué tal, Sora? No te bañas tú, hija ¿Y tú, tío duro? Ah, mira Hemos cogido la comida ¿Y tú, tío duro No te bañas o qué? Bueno Pues vamos a seguir recogiendo comida Para cebar a gumón Porque en el capítulo Tai Se hincha a darle de comer a gumón Que yo lo que no sé Es como el pobre No acaba con cagalera Venga, más Más comidita Ya se hincha a comer Tienes que comer más Para poder evolucionar Sí, de momento Lo que sabemos de la evolución Es que gasta mucha energía Y que también se produce Cuando un compañero humano Está en peligro Bueno Pues debería haber ido explicándolo así Para que me encajase mejor Por los diálogos Pero Pero no Venga, vámonos de aquí ya Pero ¿por qué te asustas? Bueno, pues parece que el equipo No confía mucho en nosotros Ya lo habéis podido comprobar ¡Uy! ¡Qué reviento, Tai! Tienes que comer más, tío Tienes que coger más fuerzas Dependemos todos de ti Pobre Agumón A mí me da pena Vamos Tienes que comer más Lo haremos tú y yo solos Agumón Me da pena Pobrecillo Antes Tai no era así Está así de raro Desde que encontró su emblema Sí No sé qué le habrá pasado Porque ha cambiado Bueno Tampoco es para tanto Bueno Si tú lo dices Yo lo conocía antes Y no era así ¡Anda, sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Es tú Digivice, Joe? Sí Está reaccionando Pues nada Miradlo lejos Hay un ¿Qué es eso? ¿Un edificio? ¿Un coliseo? Bien Seguro que mi emblema Está allí Pues nada Vamos para allá ¿Qué pasa, chavales? Ha dejado de De hacer ruiditos Pues nada Ah, bueno Ya tardaba este en salir Etemon Tenemos noticias En el sector L7 ¿En el sector L7? Pues nada ¿Avisaré a mi corresponsal allí? Sí Tengo cosas para jugar con ellos ¿Qué? Bueno, pues eso Que es una máquina cantando Canta muy bien el tío Y eso Y le da un aviso A un Gacimón Que hay aquí Para que nos dé La bienvenida Parece un coliseo De los antiguos romanos Ya te digo Está súper guapo tú ¿Y qué es un coliseo A todo esto? Pues como un estadio Y nada Eso sigue haciendo ruiditos Así que vamos Para adentro Deja ir para algún lado No, no Este juego es demasiado Lineal a veces Demasiado Pues mirad Coliseo por fuera Campo de fútbol Por dentro Esto Las últimas tecnologías En el mundo digital este El agumo El pobre Sigladito follado Que pues eso Va a echar la raba El pobre De un momento a otro Estoy agotado Tío No puedo más Vamos Agumón Levántate Deja de hacer el vago Tío Déjale que descanse un poco Tiene que estar Hasta los huecos De ti ya ¿Podemos ir nosotros A buscar el emblema? Pues nada Chavales Llevar cuidado Y estos aquí Mientras Se deciden Venga Como un ánimo Tío Estos Se deciden Poner a Echar un partido De fútbol ¿Podemos echar un partido? ¿Qué es eso Del fútbol? Bueno Pues eso Que Empiezan a jugar Un partido Los Los humanos Contra los Digimon Y pues nada A ver qué pasa Cuando termine De hablar con ellos Venga Vamos a meter un gol Gol Por toda la escuadra Pues eso sigue reaccionando Parece No sé Vamos a desenterrar Aquí A ver si hay algo Bueno ¿Entonces echamos un partido ¿O qué? Claro Claro Que sí Venga Los humanos Contra los Digimon Bueno ¿Pero qué es eso Del fútbol? Alguien me lo explica El fútbol Es un deporte Que se practica Con el pie ¿En serio ¿Estás pensando Jugar al fútbol Ahora? ¿Qué quiere Ya estoy aquí? Cuidado 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 A la portería A proteger sus Cuidado Pero Agumon Tío Corre Pues nada Atrapados ¿Pero qué es esto? Parece que todo Era una trampa Para venir aquí Claro que sí Todo estaba planeado Desde el principio Y ahora os voy a hacer Un espectáculo Que os va a encantar ¿Un espectáculo? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué? Claro tío Yo soy un cantante Así que te voy a dar Un espectáculo Que no vas a poder olvidar Venga Una Dos Y tres Venga tío Que empiece el espectáculo Pues ese es su espectáculo Pues venga Grimón Acaba con ellos Agumon evoluciona Pues venga Dale Grimón Gana de ese falso Evoluciona más tío Pues nada Intenta echar una mega llama Pero se tira un eructo Parece que no puede evolucionar Venga tío Evoluciona de una vez Se mueve como más lento Parece que está hinchado No va a poder evolucionar Joder macho Estamos jodidos ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pues no lo sé Pero vamos ¿Tenemos que hacer algo? Pues se los ha tragado la tierra Menuda hostia ¿Estáis bien chavales? Bueno El emblema estará por aquí cerca Tenemos que subir rápido A ayudar a Agumon Bueno Vosotros ir yendo Yo voy a buscar el emblema Pues nada Vamos a guardar Aquí 12 horas llevo ya de vicio Ni más ni menos Parece que el Digivine Reacciona en esa dirección Pues yo voy a ir al revés A ver si hay algo Pero no parece que haya nada Ah sí Pues nada Vamos a luchar Vamos a ello Vamos a ello Venga tío Humor evoluciona Venga hijo Bien hecho Vamos peces Vamos peces Vamos peces Hostia Vamos Venga Se va a acabar la tontería aquí ya Vamos Alas de meteoro Pues nada Uno menos Y pues nada Dos por uno Pues venga Ah no hay nada Qué bien Qué bien Qué bien Pues voy a hacer un pequeño corte Y ahora seguimos chavales Hasta ahora Bueno pues He tenido que hacer otro corte Porque alguien Se ha despertado de su siesta Es alguien Que acaba de llegar a mi casa Y no pensaba enseñároslo Pero al final Sí que os lo voy a enseñar Mirad quién es Os lo voy a presentar Aquí está La nueva incorporación Al canal de enviciados Uzi Saluda cariño Y bueno Pues Mientras nosotros Vamos a seguir a lo nuestro Vamos a dejar a la perra en paz A ver La voy a meter en la cuna Y ahora seguimos Bueno pues seguimos Ya Uzi continúa Con su siesta No pensaba enseñarla La verdad es que La Me la compré ayer Y no pensaba enseñarla Pero como he tenido que hacer Un corte por su culpa Porque se ha despertado la siesta Y no sé si se escuchaba Pero se ha puesto a lloriquearla Pobre Se ha hecho caca Se ha hecho pis Y pues digo Venga pues la voy a enseñar Es un cachorrito De pastor belga Todavía no tiene ni un mes Yo creo Y pues me tiene loco Uy Casi me atraviesa Vamos Casi me atraviesa el ojo Y me rompe la capa Con el cuerno Cuidado tú Cuidado tío Estoy aquí empanado Hablando de la perra Que me tiene loco Y Claro Ese también ha sido Uno de los motivos Por lo que Hemos estado tardando más En subir los vídeos Pero bueno Y encima vienen de dos en dos Pues verás tú La que le vamos a meter Vamos Uf Pues son resistentes Venga Perdonad Uf Vamos Ikakumon Que gracioso Pues hala Uno menos Bueno No está mal No está mal Pero no es suficiente Tío Vamos ya Ya está hecho Jovena A su casa Bien tía Bien O tío No sé Virdramon No sé si es tío Tía Yo que sé Venga Nivel 16 Y nivel 14 Pues voy a quitar Ikakumon Y voy a coger Akauterimon Que me gusta más Venga Pues no puedo Pues no puedo Y los demás Más 14 14 14 Nada No me interesa La máquina debe ser inteligente Me ha puesto a A los que más nivel A los que más nivel tienen Ya no sé por dónde es Impulso defensa Pues venga Pues venga Uy 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 Pero si antes no me habías visto Tío Pues por ahí no se puede Pues sigamos Ves ahora no me ha visto Otra vez Ah que aquí hay otro Tú Uy 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 Madre mía Como me enganché con el cuerno Ese tú Recto Ah pues anda solo eh Si si Me imagino que tendremos Que ir para arriba Pues nada Vamos a dar un garbeo La perra Que bueno La pobre lo estoy pensando Y digo Se ha despertado de la siesta No la he despertado yo Pero bueno Ya la he llevado A otro Uy Si a buenas horas me ves Ya le he llevado a otro sitio Para que Descanse tranquila Y nosotros grabemos Nuestro vídeo tranquilos También Como es la primera vez Es que es el segundo día Que está en mi casa Claro Por eso No estoy acostumbrado todavía Pero bueno Si alguno quiere Pues os podemos enseñar Su crecimiento Y todo En algún otro vídeo Madre mía Voy a atravesar la cabeza Con el cuerno tío Cuidado con los cuernecitos ¿Y tú qué? Bueno Lleva el pringado este Y me pilla Pues nada Inconsciente Vas a morir Maldito gato tío Gacimón Pues venga Ahora Uno menos Venga Sur Tomen los Pokémon Estos es que atacan Un montón de veces Chico No entiendo No entiendo Toma Combo 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 Pues nada Últimas palabras No hay No ha habido Últimas palabras Pues venga No me quiero No me quiero enrollar Vamos a seguir Impulso ataque C Vamos a ver si podemos Equipar algo Ah, está vacío Ah, está vacío Mamón Claro Venga Venga Esto también Fúria Fúria Tengo aquí todos los buenos Pero que pasa Pero que pasa Así me está costando Macho A ver A ver A ver A ver Que por aquí arriba He visto Impulso ataque Impulso skill Impulso HP Impulso HP Uy ¿Tú de dónde sales? Bueno La verdad es que Ya estoy un poco perdido Pues nada Me lo he comido Pues vamos a acabar Con este tío Y a ver si salimos Ya del laberinto este Que estoy hasta los huevos De los laberintos Macho Que petardo Pues venga Envenenado Pues te vas a cagar Hala Pues ya está Claro Es que ahora es otra historia Ahora sí que quita vida Aquí mi amigo Y me faltan Agumón Y patamón Claro Claro Que no los podemos elegir Pues venga macho Que para cuando salgamos De la cueva Y encontremos el emblema Ya el agumón Va a estar muerto Tío Y es que la verdad Es que Al haber hecho El corte este Que Ha pasado bastante tiempo Hasta que he vuelto A coger la consola Y a retomar el vídeo Me noto un poco perdido A ver Acabo de venir por aquí Para arriba Que no había nada Vale Tú déjame en paz Y venga Que me parece Que ya Ha encontrado el camino Por lo menos Eso espero Este no me va a dejar En paz O que Chicos Dejadme en paz Pues nada Me ha pillado Me ha cazado Madre mía Los tiempos de carga Tío Voy a empezar A cortar Tiempos de carga En los vídeos Voy a tardar Más en subirlos Pero bueno No Ahora si que hay que evolucionar Claro Agumón Evoluciona Agumón He dicho Madre mía Y Yomón Evoluciona En Vamos Uf Cuidadito Ya es Ahora es otro rollo Juega Arurumón Está puteado Macho Uno menos Uf Que capullo Toma Toma Y combo Por pesado Por pesado Que no me dejaba De seguir El tío Bueno Estos por lo menos Dan algo Más de experiencia Que el resto De enemigos Joder Se me está olvidando Hablar Yo no sé Qué puñeta Me he pasado Hoy macho Venga Venga Otra vez A ver este Si me deja de seguir Impulso SPB Y por aquí no hay nada más Pues vámonos Despacito A ver si me voy a dar con él Corre 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 No ha valido de nada Es demasiado grande Mual amazo El Drimogemón Este Es como un Como un topo Ornitorrinco Pero en vez de tener ahí Un pico de pato Tiene un taladro Bueno a mí sí que me gusta Es un ornitorrinco Que taladra Mírale Qué salado Si tú evoluciona macho Porque tú Estás jodido O venga Vamos Vamos Te voy a cagar Toma Zarpazo en cara Y muerto Bien hecho tío Venga vamos Vamos Pues nada Aquí seguimos Yo creo que ya por fin He encontrado El camino correcto O eso Espero No sé El caso es que este camino No me suena Y como no me suena Pues espero que sea el correcto Que ya es hora ¿No? Otro cruce Sí El emblema Venga chicos Rápido Bien Venga vamos a ayudar A algún mundo una vez Vamos Voy a recuperar Voy a ver si me dejo algo Para acá hay algo Aparte tú Qué pesados tío Qué pesados Madre mía Venga que vas a morir tío Si atacas tú primero Ala Este que es un sobrado Pues ya ves tú Muy bien chaval Muy bien Y Kakumon Kakumon Que hablaba así Arpón volcán Si os veis la serie Hablaba así Bueno Pues nada Se supone que ya ¿No? Impulso HPV Y nada Para abajo están Las piedras esas Que hemos visto antes Así que no ve el para abajo Vamos ya directamente No voy ni a guardar Vamos para arriba Greymon Greymon ¿Otra vez se han escapado? Greymon Tienes que ganar Si no evolucionan No vamos a poder hacer nada Cuidado Tai No pasa nada Hay que ponerse un poco en peligro Para que evolucione Es la otra condición Recordamos que hay dos condiciones Bueno Que gastan mucha energía Y que aparte Cuando el compañero humano Está en peligro Pues evolucionan normalmente Pero que haces inconsciente ¿No ves que te van a hacer daño? Uy, 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 uy Qué miedo Y este se queda ahí delante del dinosaurio Madre mía Acá está ahí delante del dinosaurio Ganar No 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 ¡Flipas! ¡Flipas! ¡Ya ves que si flipas tú! ¿Eso es? ¿Ese es Greymon? ¿Es Skull Greymon? ¿Cómo puede ser? ¿Skull Greymon? ¡Uy, uy, uy, uy! Pues se ha cargado el marcador del estadio Así que Temon ya no está ¡Cuidado, Tai! ¡Vamos a ayudarle, chicos! Pero ya, ¿no? ¿Qué hago? ¡Vamos a por él! Pues esto no es ninguna tontería Este combate ya es un poco serio Skull Greymon de cuerpo perfecto Es la primera vez que nos enfrentamos a un Digimon De cuerpo perfecto De nivel mega campeón, creo que se dice Como le he cambiado tanto el nombre Nunca me acuerdo bien, si me equivoco, chavales En algo, lo siento Y bueno, pues vamos a ver si podemos Hacerle algo ¡Vamos! ¡Fuego de zorro! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Arpon Vulcán! ¡Uf! ¡Qué mal! Va a costar este, eh Va a costar mucho Toma 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 Y... Y venga, otro Joder Joder Pues así con la tontería Poquito a poco A poco Vamos a usar un ataque defensivo Venga Venga Bien, bien Vamos a hacer un ataque defensivo Para que no nos quite tanta vida Aunque quita poquita, pero bueno Así nos quita menos Todavía no hemos visto su ataque más fuerte Toma Falló, bien Venga, contraataque Vamos Arpón-Volcán Combo, venga Venga, más Pues si Kakumon está un poco jodido Pero bueno Fuego de zorro Vamos 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 La madre que lo parió Cuidado, cuidado Ataque al original Venga Vamos Defensa al original Defensa al original Vamos Defensa al original Fuego de zorro Madre mía Venga Venga, ataque aumenta Pues está costando Pero poquito a poco Yo creo que vamos a acabar con él Defensa al original Defensa al original Defensa al original Pues venga, más defensa No sea que nos mate ahora el tío Y no me haría ninguna gracia Y no me haría ninguna gracia Venga Venga, un poco más Un poco más Vamos Kuray Nasai Kuray Nasai Toma Vamos Un charraco ese Y mira como sube 18 Gabumon 17 Y 16 Bien Bien chavales, bien Y un revivir Rosita no ha liado devolviendo todo en los PH Pues perfecto Para equipárselo al DJ Vice Pues cuajanudo Pues nada, ya por fin hemos acabado con Skull Greymon La evolución oscura de Agumon De Greymon, mejor dicho Y a ver qué ha pasado con él Ya está Se ha quedado sin fuerzas ¿Ha vuelto a ser Koromon? ¿Ha sido mi culpa? ¿Ha sido mi culpa? Lo siento chicos Os he hecho cosas terribles Todo ha sido culpa mía No te preocupes Claro que no En realidad no era yo el que hacía esas cosas ¡Claro que no! ¡La culpa es toda de Tai! Sí, ya lo sé Bueno, tampoco quería decir eso Sí, pero fui yo que le metía demasiado presión Bueno No volveremos a hacerlo, tranquilo Cuidare de ti Koromon Perdonadme todos Y pues ya se ha acabado Pues nada Después de este emocionante final Chavales, espero que os haya gustado Suscribiros Like, favoritos Lo que digo siempre Y en el próximo capítulo Cocatorimon Así que ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Que tengan ahí buen día! ¡Gracias! ¡El próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!